¿Qué es el mes de agosto? De la jubilación, pero sobre todo del reconocimiento. Pues sí, la verdad es que ha sido un mes intenso, no intensísimo, porque se ha juntado el tema del veraneo con, evidentemente, esta magnífica noticia que adelantó nuestro alcalde del nombramiento de hijo adoptivo. Y ha sido un no parar de personas que me han felicitado, que me han llamado, que se han acercado, muchísimas se han enterado, evidentemente, gracias a vosotros, gracias a la prensa, a los medios de comunicación, porque ni lo sabían. Yo no había adelantado nada, excepto al alcalde y poco más no había dicho nada. Y se han quedado un poco sorprendidos cuando se enteraron, pero ¿cómo que te jubilas ya? Digo, sí, pero ¿tú qué edad tienes? Lo cual me ha hecho súper feliz, digo, ya tengo muchos años. No lo parece, digo, ¡ay, qué bien! ¡Qué buen amigo eres! Total, que ha sido una vorágine de acontecimientos, de moverme, de felicitaciones, muy bonito. Claro, entre la entrevista y ahora, ¿ya sí estás formalmente jubilado? ¿Ya ha pasado ese tiempo que había? Sí, ya la Seguridad Social me comunicó con la jubilación y este mes de agosto he recibido la primera pagana. Eso ya me ha sido el inequívoco de que estoy jubilado. Claro. En cierto aspecto, ahora me gusta como de vacaciones, ¿no? Porque... Sí, sí. Que no nota que estás jubilado, que eso lo notará, suponemos, octubre, noviembre, cuando... Hasta ahora son vacaciones y como todos lo he afrontado. Realmente yo creo que no he pensado todavía en el otoño, pero cuando llegue ya todo el mundo va a dar la normalidad del trabajo y yo me encuentro un poquito así desubicado, diciendo, bueno, ¿qué hago yo hasta ahora? Pero bueno, tengo planes de cositas que hacer. Y como nos dijo, su residencia oficial en Antequera, que se queda en Antequera no... Sí, sí, nos quedamos en Antequera, tenemos aquí nuestra casa, nuestros amigos, nuestras cosas... Ahora simplemente nos moveremos un poco más, con libertad, de viajar, de movernos, pero nuestra residencia es en Antequera. Un gasto 16, a lo mejor se confunde, ¿no? Acostumbrado a estar al lado del alcalde para leer los dictámenes de... Puede que ese día me vaya a la mesa de silencial. No, no. Tengo asumido que voy a estar entre los homenajeados y además es lo que me encanta, es lo que quiero. Allí en Santa María, con otros antequeranos conocidos, reconocimientos póstumos, gente desconocida, ¿no? Hablamos antes de la entrevista con este personaje de la nueva astrología como tal. Parece complicado, pero siempre se encuentran personas que no están distinguidas y que se dan a conocer también su labor. Sí, sí, sí. Yo a esta persona no la conocía, a lo demás, sí. Y de lo que he tenido ocasión de informarme, de tener noticias, creo que es una persona de una valía enorme. Creo que personas así nos hacen muchísima falta. Suponemos que habrá unos funcionarios públicos estatales que se jubilen y pasan desapercibidos. Pocos secretarios municipales los nombran hijos adoptivos predilectos del ayuntamiento en el que ha estado, supongo, ¿no? Muy poquito. Precisamente, una anécdota. Hace unos días estaba en contacto con un compañero, secretario también, por otro tema. Y me dice, yo estaría derretido si me hubiesen nombrado en mi pueblo hijo adoptivo. Digo, lleva razón. Digo, yo me emocioné, me rompí y digo, estoy también derretido. Tú fíjate hasta qué punto se llega. Es verdad que en muy poquitas ocasiones se reconocen a los profesionales una labor y menos con un nombramiento de este tipo. Yo estoy, como dice mi compañero, derretido. Sí, claro. Ya, aunque se lo preguntamos en la anterior entrevista, pasados estos días, ¿qué supone esta distinción a partir de ese reconocimiento personalmente? ¿Qué supone para...? Bueno, lo primero fue una emoción. Fue una emoción y un sentimiento enorme. Ya, como dije, hizo que se me rompiese la voz, que se me saltasen las lágrimas. Ya ha pasado el tiempo, después de tantos amigos, de tantas personas que me lo han dicho, lo que tengo es una satisfacción muy grande por el reconocimiento. Sentir que Antequera me quiere hacer hijo, de verdad que yo prometo ser un hijo amantísimo. Una satisfacción enorme y un grandísimo. ¿Cómo ha cambiado esa Antequera que le enamora? Bueno, le enamora a usted a su esposa para estar aquí, ya suponemos que la vea grandísima, ¿no? Pero con el paso de estos años, ¿cómo ha cambiado esa Antequera que le enamoró para vivir aquí, a la que va a disfrutar ahora con esa nueva edad, esa nueva forma de su vida? Evidentemente ha cambiado. Tenemos más servicios, mejores comunicaciones, pero yo creo que la esencia sigue. Porque sitios como Antequera, su esencia se permanece, ¿no? Siempre, por los siglos de los siglos. Evidentemente, su monumentalidad, sus rincones, su ambiente, la esencia de Antequera permanece. Suponemos que en su caso se nota que eso del vuelvo a usted mañana, del ARRA que decía y todo eso, a veces son muchos tópicos, ¿no? Los que dan con los profesionales, los funcionarios, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Como en todas las profesiones, ¿no? En su caso es evidente que el ARRA si reescribiera su historia y hablara como estuviera su trabajo, eso no lo hubiera hecho, ¿no? El ARRA permanece en el sentimiento común de los españoles, claro. Pero, bueno, la función pública hoy día, salvo algunas excepciones que siempre las hay, hay que decir que son muy profesionales, ¿no? Creo que, lo dije ya en su día, que el capital más importante del ayuntamiento de Antequera son sus trabajadores. De verdad que se prestan muchísimo, mucho más allá de su obligación. Y como nos decía, esto de la nueva astrología y ahora con lo de la pandemia, el obligar y exigir que las cosas se hagan al instante, es complejo, ¿no? No nos ha costado, nos ha costado muchísimo. Todo era un que iba a venir, un de venir y de repente fue una realidad. Era sí o sí. Y tuvimos todo que hacer un esfuerzo enorme. Pero yo creo que he salido adelante. He salido adelante, gracias a Dios, con la ayuda de todo, un poquito, el esfuerzo común. Y bueno, sí, hemos dado un salto tecnológico increíble en un año y pico. Claro. Como curiosidad, al haber estado siempre en el otro lado cuando la Comisión de Oneros se reunía, tomar acta, los acuerdos, ¿no?, o en Comisión de Gobierno o en Pleno. Cuando lo apruebe la Comisión, si nos puede explicar un poco cómo va ese proceso. ¿Lo propone la Comisión? ¿Qué nos puede contar de cómo es ese proceso, no? Porque llegan muchas propuestas, ¿no?, a esa Comisión de Honores, ¿no? Y tienen que estudiar las debatidas. ¿Qué nos puede decir? Bueno. Guardando, obviamente, la persona, pero... Todos sabemos que la Comisión de Honor y Distinciones está formada por antiguos miembros corporativos, en el ayuntamiento, hay exalcaldes, antiguos concejales, actuales, evidentemente hay una sintonía. Es decir, ya el ayuntamiento, cuando efectúa las propuestas, procura trabajar el expediente para que ese reconocimiento quede bien fundamentado, bien basado. Entonces, el mandador de distinciones, cuando toma su decisión, ya tiene un trabajo previo, donde prácticamente no va a decir que no, porque la propuesta viene muy bien fundamentada. Claro, son deliberaciones internas, que no se pueden decir, pero ya las propuestas van muy trabajadas, muy bien preparadas, y entonces el Tribunal de Honor y Distinciones normalmente acepta las propuestas que le lleven. Además, se lleva a un consenso y unanimidad, ¿no?, que no es común como en los plenos que se del día a día, ¿no?, que es una cosa más privada y que... Ahí, aunque esos miembros pertenecen a diferentes grupos políticos, al final es el Tribunal de Honor y Distinciones de Antequera, y actualmente como tal, no con partidos. Claro, suponemos que al venir antiguos alcaldes y concejales, le gusta que sigan llamando y teniendo en cuenta, ¿no?, que no sea solo un cargo de... deje de ser alcaldes o concejales y ya pasan de miedo. Claro que sí, porque siguen siendo miembros corporativos, aunque ya no estén, pero siguen siendo antequeranos, siguen siendo personas que han luchado de sus responsabilidades por la ciudad. Y está muy bien que, aunque ya no estén en el... de la actualidad política, pero siguen siendo personas con un profundo conocimiento de antequera y que pueden aportar mucho. Y luego, aparte de entregar la distinción ese día, el día 16 de septiembre, el ayuntamiento le comunica oficialmente con un escrito a la persona distinguida, ¿no? Sí, sí, claro. Una vez que se toma el acuerdo, normalmente el alcalde tiene la deferencia de llamarnos y nos lo dice personalmente, lo cual se le agradece, pero después hay una comunicación informal. ¿Esa comunicación le ha tocado firmarla o ya no? Yo antes la firmaba, ahora ya no. Ya le toca a la persona que... Vale, es decir, que la suya no ha sido uno de sus últimos trabajos, porque le pilló ya en el momento de la jubilación, ¿no? Como debe de ser. Ya me lo comunica y me lo firma la otra persona. ¿Qué nos puede adelantar de lo que dirá el día 16 allí en Santa María? ¿O qué nos quiere decir de...? No quiero quemarlo. Bueno, un poquito. Un capítulo enorme de agradecimientos, como podéis decir de otra manera, y de recuerdos, pero fundamentalmente es un sentimiento, es un sentimiento familiar que tenemos y que Dios mediante el día 16 os contaré. Muchas gracias. Como en el guardia, os veis que tantos años en la sombra de una persona que no se ha escuchado, ha estado haciendo su papel, con su discreción, haciendo el buen hacer del ayuntamiento, con tantos documentos, planes generales, situaciones políticas, de todo ello, y ahí está en buena cuenta. Está su nombre en esos escritos que muchos habrán recibido por diferentes circunstancias, y hay que dar la prohictoria. Muchísimas gracias.